¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal! Los que me seguís desde que ya somos más de 1000 costureros sabréis que os pedí que me hicierais preguntas sobre lo que quisierais por Twitter o por Facebook o aquí en los comentarios de YouTube. Pues bien, hoy ya teniendo varias preguntas recolectadas os voy a responder a todas vuestras dudas y a lo que me habéis preguntado. Si os gusta este tipo de vídeos y me queréis preguntar más cosas y queréis que hagas más partes como esta, dale un me gusta a este vídeo y pregúntame lo que quieras abajo en la cajita de comentarios. Pues bien, vamos con preguntas de Aria, que es de Sevilla, que desde aquí te mando un besito muy grande y espero que nos veamos pronto. Tiene varias preguntitas y vamos con la siguiente. ¿Quién fue tu maestra en las velicosturas? Bueno, a ver, maestra, maestra, nunca he ido a clases ni de corte, ni de confección, ni de moda, ni de cómo poseer a valorios, ni de nada. Únicamente, pues cuando yo empecé a bailar no había solamente, estaba al arde, las que bailen de aquí de España la conocerán la página y un par de páginas más, pero los trajes eran muy, 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 muy caros y el presupuesto, pues, no daba. Entonces, las cositas que se iban comprando, que me iban comprando las compañeras, yo le decía a mi madre, que siempre ha sabido coser, digo, ma, esto se puede hacer. Y me decían, mira, pues sí, mira, pues no. Y probando a base de fallo y error y mirando muchas cosas que llegaban a mis manos ya hechas, pues ahí fui probando, probando, probando y llegué a lo que estoy ahora mismo, haciendo tutoriales en internet. ¿Quién me lo iba a decir? Segunda pregunta de Aria. ¿Hay algún accesorio o prenda que hayas querido hacer y te haya resultado imposible? Imposible, imposible, hasta el momento no. A lo mejor hay algunos que me ha costado un par de intentos, pero por ahora no he tenido nada que haya dicho, esto no lo hago. Y la tercera y última pregunta de Aria. ¿Cuál es tu reto en la velicostura? Pues ahora mismo lo que estoy haciendo es hacerme un conjunto de sujetador y fajín, todo de extraj y de pedrería. Estoy comprando los materiales y cuando los tenga todos, como siempre haré tutorial o un resumen de cómo me haya quedado los problemas que me haya encontrado y tal. Y lo subiré como todo al canal. Y ya para terminar, Aria me puso... Me encanta, tía, una veli con los pies en el suelo. Chapo. Ya te contesté, muchísimas gracias y espero tener más preguntas tuyas y de todas las que me veis por aquí. Vamos con preguntas de la siguiente costurera. Las siguientes preguntas son de Kaira Mayrima, del canal Esencio Oriental, que si no conoces su canal te los recomiendo. Te dejo el enlace aquí en pantalla. Y ella comentó en el vídeo de las 7 prendas básicas del vestuario de danza oriental, que si no viste también te dejo por aquí en pantalla. Y en el comentario me puso lo siguiente. Hola preciosa, te dejo mis preguntitas. ¿Cómo recuerdas tu primera clase como profesora de danza del vientre? Bueno, a ver, la primera pregunta. Pues, la primera clase fue sustituyendo a la que es mi profesora. Y la verdad es que recuerdo que estaba un pelín nerviosa, tampoco mucho porque no soy persona de primer nerviosa. Y recuerdo que me sobraba, siempre me sobraba tiempo porque iba muy rápido. No me paraba bien a explicar las cosas. Eso ya hace ya bastantes años, creo que alguna de mis alumnas si me ve, que ve abajo en los comentarios y ahora ya doy bien las clases. Sigo leyendo el comentario. ¿Has viajado alguna vez a un país exótico? Y si la respuesta es no, ¿a cuál te gustaría viajar? Pues a ver, viajar a un país exótico, la verdad es que no. Si Francia se considera exótico, pues mira. No he podido viajar mucho al extranjero por temas de presupuesto y de tiempo, que estudiando nunca he tenido tiempo. Y si pudiera viajar y no hubiera guerra, me encantaría visitar cualquier país del Mediterráneo, Turquía, Egipto, Marruecos. Si no tuvieran tanto conflicto como ahora, pues te aseguro que ponía una hucha e iría. También un sitio que tengo pendiente y que quiero ir antes de morirme, y si es que no lo parten antes, es visitar la antigua ciudad de Petra. Siguiente preguntita de Kaira. ¿Qué palabras o frases sabes en árabe? Mis conocimientos de árabe son básicamente nulos, hablo español, inglés y algo de alemán, que lo estoy estudiando ahora, pero en árabe, lo típico. Habibi, que es cariño, Hayat, que creo que era vida, y Hayal, como mi nombre, que significa en turco sueño. Y que yo recuerde, Mashi, que es como, ¿vale? Y que cuando me lo dijeron me hizo mucha gracia. Tengo pendiente aprender, por lo menos intentar entender el árabe, aunque primero quiero terminar mis estudios de alemán, y si puedo voy a intentar estudiar los rusos o mandarín. No sé lo que haré para complementar mis estudios de turismo. Pero el árabe, prometo que algún día aprenderé, aunque sea decir, hola, me llamo Sara, soy de España, y bailo a danza del vientre. Y la última pregunta de Kaira, ¿qué opinas de los cursos de formación de profesoras que se realizan solo una o dos veces al mes durante seis meses? Y de momento te dejo esta, pero si se me ocurre alguna más te la comentaré. Besitos. Besitos desde aquí. Y bueno, a ver, los cursos de formación de profesoras yo creo que están bien para reciclarte. No para aprender, sino para tú como que ya tienes tus conocimientos de danza, reciclarte. Para conocer pinceladas de nuevos estilos, para conocer o repasar pasos o secuencias coreográficas para tus coreografías, pero como forma de aprender en sí, no los recomiendo. Yo creo que es mejor tener tu clase, aunque sea una vez a la semana, y así poder corregir y poder repasar y machacar todos los conocimientos y todas las cosas que se aprenden en clase. También una cosa que sí matizaría es que para mí un curso de formación es a bien en un grupo de como máximo 15, como ya mucho, mucho, 20 personas. Cuando son más personas, la profesora no tiene tiempo de pararse a corregir, ni tiene tiempo de personalizar un poco las clases. Siempre creo que es importante que aparte de bailar, se dé también algo de teoría. Y como dije antes, como forma de reciclarte no está mal, pero para aprender en sí, no los recomiendo. Y a ver, por último, una pregunta de mi hermana Sandra, y me puso ¿Considerarías que un sujetador y fajín de cristalitos transparentes es un básico? Pues a ver, en relación con el vídeo de los 7 básicos que os comenté antes, os dije que un sujetador y fajín en plata, oro, negro, es un básico, pero ahora últimamente está muy de moda y también os lo recomiendo. Blanco, perdón, se me ha olvidado antes. Un conjunto, como estoy haciendo yo ahora mismo, que os lo enseñaré cuando tenga todos los materiales, de cristalitos de estas. Y la verdad es que sí que lo considero un básico, pero un básico ya más elegante. Como voy diciendo, lo considero más como un básico más elegante para teatros y algo más con más luces, porque los cristales con las luces brillan muchísimo. Bueno, creo que no me dejo ninguna pregunta, gracias a las tres personitas que me han preguntado, Aria, Kaira y Sandra. Espero vuestras preguntas abajo en los comentarios, en cualquiera de mis vídeos, en mi página de Facebook o en Twitter, para poder seguir contestándoos en próximos vídeos, que aunque me gusta contestaros de forma escrita, creo que hablando se entiende mejor y también aprendemos todos. Sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.